Yo sé que habrá un buen futuro Yo sé que mi esperanza No puede ser frustrada Porque el Señor es mi pastor Y aunque yo camine por Él Falle de sombra y de muerte Yo no temeré, yo no temeré Desierto, lugar de luchas y dificultad El adversario oportunista Viene a decirme que no puedo más Estoy bajo una promesa Habrá un buen futuro Yo sé que mi esperanza No puede ser frustrada Yo sé que viviré Para testificar El milagro que Dios va a ser mi ser Es cierto Ven, sí Todos saben que ven, sí Así como Jesús ven, sí Soy heredero del corazón Yo sé que habrá un buen futuro Yo sé que mi esperanza No puede ser frustrada Porque el Señor es mi pastor Y aunque yo camine por Él Falle de sombra y de muerte Yo no temeré Yo no temeré Yo no temeré Es cierto Lugar de luchas y dificultad El adversario oportunista Viene a decirme que no puedo más Estoy bajo una promesa Habrá un buen futuro Habrá un buen futuro Yo sé que mi esperanza No puede ser frustrada Yo sé que viviré A testificar El milagro que Dios va a ser mi ser Es cierto Ven, sí Todos sabrán que ven, sí Así como Jesús ven, sí Soy heredero de victoria Yo sé que viviré Yo sé que viviré Para testificar Para testificar El milagro que Dios va a ser mi ser Es cierto Ven, sí Y todos sabrán que ven, sí Así como Jesús ven, sí Yo soy heredero de victoria Yo soy heredero de victoria Yo sé que viviré Para testificar El milagro que Dios va a ser mi ser Es cierto Ven, sí Todos sabrán que ven, sí Así como Jesús ven, sí Soy heredero de victoria